El primer juego se llama Drone Eraser. Como su nombre lo indica tendremos un dron para conducirlo a través del gran cañón, atravesando obstáculos. Tendrás la opción de personalizar tu dron y comprar otros con mejores capacidades. Puedes elegir entre dos tipos de controles, el touch o el descensor. Para este juego necesitarás estar concentrado. A medida que avance el juego los obstáculos serán más difíciles. El siguiente juego es Hellraider. Serás un motociclista conduciendo en las vías del infierno. Tu misión será la de atravesar a los esqueletos en el camino, no podrás chocar con nada más. Los controles son limitados a dos toques, gira derecha o izquierda. Para este juego necesitarás estar concentrado y de estrés. A medida que avance el juego el espacio será más reducido y los obstáculos más grandes. También podrás competir contra otros motociclistas del infierno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.